Comenzamos por aquí, tenemos a Amalia. Paco, Carmen, otra Carmen, Carmela, Maruja, Antonio me parece que es, Conchi, y otra que llega, que no sé cómo se llama, es el grupo de excursión, ¿cómo se llama este grupo? El grupo de senderismo, Paseo Saludable, ¿no? Paseo Saludable, dice el señor, ¿cómo es? Antonio Pino, ¿no? Antonio Pino, que es dirigente, el hombre más sabio y que mejor sabe dirigir estas cosas. Al fondo, el cuartel de la Guardia Civil, por si nos ponemos tontos, a la cárcel, la llevan a todos. Estamos en la Plaza Alpujarra. Ese edificio que hay al fondo de la plaza se usa para exposiciones de pintura. Y algunas reuniones culturales. También más al fondo, el Ayuntamiento Viejo. Y aquí tenemos un tinao, en esta plaza, que es precioso, donde vienen todos los pueblos, este es Cádia. En Lozas, están todos los pueblos de la Alpujarra, puestos en este tirado, precioso. Y aquí tenemos L'Obras. El grupo de excursionismo discute la hora, que es tarde, decimos algunos, otros dicen que ya está bien. El primer día, ya veremos, a ver lo que queda, la cosa. Aquí al fondo tenemos el mercado municipal, un paso de peatones. Mirad un poco para acá. Girarse un poquito, que se os vea el grupo, el grupo excursionista, que va por el sendero, va por el sendero de sorte. Acabamos de abandonar la carretera principal. Aquí Pino ha reunido al grupo para decirle, darle las últimas instrucciones para cruzar la carretera, que hay muchos vehículos raros. Aquí la dama, la dama. Dale, dale, dale. Si saliendo es tuya. Andes, sabes tú, andas, vamos. Cuando te llegue la máquina, que todavía no está llegado. Señor reportero, hola. Hola. Pues estamos bien, acabamos de llegar de la... Acabamos de nuevo este año, otra vez, haciendo la ruta. Acabamos de llegar de la ruta y Antonio, Antonio ha decidido invitarnos, muy amable, aquí en la plaza. No se olviden, por supuesto, en la plaza. No se olviden, por supuesto. No se olviden. No se olviden de acuerdos, pero eso fue la gente que decidía antes. Desmigrían las vallas. Abajo y arriba. No se vea nada. A veces, todos las vallas. Y uno con tres de las que vallaron, ¿qué es? Tres de las que vallaron. No se olviden. No se olviden. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esta plaza está toda de obra La levantaron entera Ya se va poniendo medio bien Pero es fatal Esto quedará maravilloso otro día Hoy no Las torres La iglesia Y el castillo De los condes de Sastar Mucha obra aquí en plena plaza Esta es la pastelería ¿No? La pastelería Y la venta de pan Y la venta de pan Estamos en la cafetería Galindo Pero este es el departamento Donde tienen los dulces Y el pan Unos dulces maravillosos Fantástico Aquí Estos son piononos ¿No? Sí Piononos gigantes Piononos gigantes Eso es Porque los piononos de Santa Fe Son más pequeñitos Estupendo Ah, estos Estos son Es precioso Y de un sabor exquisito Sí, señor Pan integral Hacéis pan de centeno también ¿No? De todo Bueno Vamos a grabar La parte de entrada Aquí hay fotos Muy originales Como la de un borrico Ahí en medio Ahí lo tenemos al borrico En medio Ahí está abajo ¡Gracias! Gracias. Paco, la última adquisición para el equipo. De petanca dominó y ahora la ruta.